Hola escritores, bienvenidos a Alicaja, su tierra fantástica. Sé que he estado muy alejado de YouTube, he estado más activo en otras redes como TikTok, que le descubrí un gusto después del tiempo, pero también ha sido por situaciones personales, de igual manera estamos aquí y hoy vamos a hablar de un tema muy, muy, muy interesante y es la realidad. Cómo abordan los libros y otro tipo de historias, lo que sería la realidad que consideramos nosotros verdadero, tangible. Y como foco tendremos dos elementos. El primero va a ser este maravilloso libro que me regaló una amiga entrañable. Hace algunos años se llama El Mundo de Sofía de Justin Gardner. Gardner, bueno, cómo se pronuncia el nombre. Justin Gardner es un libro maravilloso. Y por otro lado, la película de Truman Show, el show de Truman, que también aborda este tema de lo que consideramos real, de realidades alternas, realidades distorsionadas o simulaciones. La pregunta de si vivimos en el mundo real, en la realidad o en una simulación, se ha hecho por muchas personas a través de la historia. Abarcar esto de punta a punta sería imposible. Es por ello que solo vamos a tomar algunos ejemplos. En este caso me gustaría citar a Xuanzhou. Xuanzhou relató lo siguiente. Erase una vez, yo, Xuanzhou, soñé que era una mariposa, revoloteando de aquí para allá. A todos los efectos, una mariposa. Solo era consciente de mi felicidad como una mariposa, sin saber que era Xuanzhou. Pronto desperté y allí estaba yo mismo de nuevo. Ahora, no sé si yo era entonces un hombre soñando que era una mariposa, o si ahora soy una mariposa soñando que soy un hombre. Entre un hombre y una mariposa hay necesariamente una distinción. La transición se llama la transformación de las cosas materiales. Este pensador nos abre la posibilidad de que aquello que consideramos real no lo sea. Y que el mundo de los sueños sí. Al igual que una historia muy popular llamada La vida es un sueño de Pedro Calderón de la Barca. Donde también nos relata, hablándonos de un personaje cejismundo, cómo este se ve enfrentado a dos realidades, a dos mundos, uno a favor y uno en contra, en el cual se ve envuelto. Y esta historia nos va mostrando cómo este personaje tiene una indecisión, un cruce de ideas acerca de lo que debería considerar que es real. Hasta un punto que pareciera que llega a la locura al no saber dónde se encuentra. Ahora sí, vamos a hablar del mundo de Sofía. El mundo de Sofía es una obra preciosa. En este caso tengo esta versión, bueno esta edición, ciruela, muy bonita. Es grueso, pero no es tan largo como podríamos considerarlo. Es bueno juzgar un libro después de haberlo leído y también en una primera instancia después de haber verificado el tamaño de la letra, ya que no tiene una letra tan pequeña y es por hecho que ocupa más espacio. En el mundo de Sofía se nos habla de la historia de una joven que tiene una vida muy cotidiana, nos relata un poco del contexto en el que vive y poco a poco empiezan a suceder cosas extrañas, cosas que no encajan. Llega un momento en el que nosotros como lectores nos vemos enfrentados a dos ramas principalmente. En mi caso, yo soy de los que racionalizo las cosas, voy por la lógica, les busco una respuesta lógica y otras personas que van por el lado de la fe, de la creencia, de la intuición. Y es por ello que en el momento en el que suceden cosas extrañas que parecen fuera del lugar de la historia, nos vemos decantados a una u otra idea. En mi caso, me pareció supremamente extraño ver algo plasmado en la cáscara de una banana, pero ya lo entenderán cuando lo lean. La trama de la historia es una excusa para transportarnos paso a paso por la historia de la filosofía y los diferentes pensamientos. Hay un punto, ya para el final de la obra, en el que nos damos cuenta de que algo extraño sucede con esa realidad, con ese mundo de Sofía. Y resulta que justamente el título de la historia nos ha dado una gran pista y el final, que para mí fue un poquito desconcertante, aunque se vea venir, puesto que estaba tan emocionado leyendo las páginas, pasaba y pasaba a otra página, cuando me encontré con la última palabra del libro. No sé si tengan ese mismo sentimiento. Y quedé en blanco. No había más que leer. Es estas historias de final abierto. No les quiero dar muchos detalles de la trama o del final, puesto que prefiero que lo disfruten. Pero en esta historia se nos cuestiona acerca de la realidad igualmente, desde otra perspectiva. Puede ser una historia algo real. Pueden ser los personajes de una historia conscientes de que están allí o que no lo están. Es algo cuestionable, algo que podríamos decir sí, podríamos decir no. Podríamos descartarlo a la ligera al hablar de personajes de libros, pero si lo llevamos a algo más cinematográfico, como la historia de The Truman Show. The Truman Show, o el show de Truman, es una historia protagonizada por Jim Carrey, que usualmente lo vemos como cómico, pero en este caso está interpretando un personaje que vive un verdadero drama. Su vida es todo un montaje. Muchas personas han visto esta película, puesto que es antigua. Es más o menos del 98, 99. Y tuvo popularidad en su tiempo. Nos presenta a este personaje que tiene un mundo, una burbuja encerrada, aclimatada, regulada, desde un extremo hasta el otro. Los personajes son parte de su vida. Todo es un teatro montado para conducirlo por el camino que se desea. Incluso se le ha inducido temor para que no supere estos límites. Es allí cuando podemos sentirnos más identificados. Usualmente nosotros los humanos solemos sentirnos más empáticos con la vista, con lo visual. Y en este caso sí me sentí bastante empático con él al sentir cómo se veía frustrado, al sentir su desapego rápido, espontáneo, al detectar todos esos cambios. Y creo también en ello, puesto que de ver estas irregularidades nosotros también adoptaríamos esta actitud de desconfianza. Podríamos perfectamente hacer un paralelo entre Truman y Segismundo de la vida es un sueño. Muy similar. Condicionados desde que nacen. En casos diferentes, claro, cada personaje tiene su propia razón de ser. En el caso de Truman, él es un proyecto, él es adoptado por una compañía que lo que pretende es filmar las 24 horas lo que sucede en su vida. Son diferentes visiones de lo que podría ser una realidad alterna. Y aunque algunos científicos nos han dicho que no es posible una realidad alterna y muchos otros nos han dicho que sí es posible que vivamos dentro de otra realidad, que seamos una simulación cibernética, todo a partir de Matrix, que nos puso a cuestionar también un poco acerca de ello, nos hace pensar ¿estamos o no estamos? ¿Somos parte de la realidad o creemos ser parte de la realidad? También recuerdo este capítulo de Rick y Morty donde están dentro de una simulación. El tema de la simulación está en todas partes, en series, en televisión y tenemos suficientes razones para creer que estamos dentro de la realidad. Con argumentos a favor y en contra, de igual manera, hay un punto en el que se raya con la suposición, ya que de haber una realidad superior, que nosotros fuéramos una simulación, no tendríamos en cuenta ciertos parámetros que nos dejarían ver este entredicho círculo, burbuja, esfera, donde estemos nosotros imbuidos y que no seamos conscientes del exterior, como poder ver este exterior que manipula el interior si es de esta manera. Como siempre, la filosofía es un campo ideal para aquellas preguntas fundamentales, entre estas, la de preguntarnos si vivimos en la realidad o no, si somos reales o no, porque también existe esa posibilidad. De esta manera, te invito, los invito, escritores, a que leamos estas obras. Voy a dejarlas en la parte de abajo en la descripción, los links. El propósito de este video era picarlos, encontrar ese punto débil de su curiosidad para que vayan y lean estas obras y me comenten aquí abajo qué creen, ¿vivimos en el mundo real o no? Y por si no volvemos a vernos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias a aquellas personas que se han ido uniendo poco a poco al canal, ya casi llegamos a los 100 suscriptores, sería maravilloso. Ya saben que me pueden encontrar en mi TikTok, también en mi Twitter, he estado un poco más activo que de costumbre. Gracias, gracias, gracias por el apoyo. Recuerden también que tenemos nuestro grupo de Telegram en la descripción, también dejaré el enlace. Recuerda dar like y suscribirte. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!